entonces charros churros vamos a comenzar una nueva serie de vídeos si quiero dice amor si al ratito logré de él charros churros charros churros hielo cayó en las garras del alcohol otra vez si me da tristeza ayer del tormentón se lo llevó como en la casa de él a veces llega meco y todo eso esperaron a tomar ahí cuando el agua los encerró y se pudo tomar perdimos al hielo lo perdimos lo perdimos porque hoy lo menos tres meses no me gusta porque las caídas son más perras cuesta más la levantada que las caídas como como porque si uno deja tomar un año y después vuelve a agarrar el vicio son son más tristes y que no o sea que si si porque un ejemplo como usted deja uno sus unos 15 días por decirlo así va usted cuando viene a echar un cáliz usted lo agarra como que cuánto 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 es lo más que usted ha dejado si no más pues si como cuánto más o menos el tiempo el tiempo más largo que usted ha dejado y bueno ya tengo tantos de no tomar ya voy más a tocar un mes así desde el tigre 3 meses 3 meses como 15 días antes lo había visto bien y yo le saque la foto un día que nada de bolo ahí y me puse a revisar la foto como 10 días antes le había acabado la foto y yo me daba bolo jajaja no pero ya lo hice ya lo perdimos ya ajá así que charro churro hoy vamos a estar nomás aquí los 4 4 4 jajaja 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 yo sé que no es el mejor dormido de estar dormido vamos a verlo vamos lástima que ya no la gente foto se debe dormir en las cosas porque el cielo maña que tiene cuando comienza a lloverse cuesta y se vuelve a dormir jajaja jajaja mire aquel día dormio hay vení quitando de los chiles fue el día que lavamos a la mañanita jajaja lástima no que porque alguien tuviera que comer el pedazo de aguacate colgado es que el hielo hay pobre también muchachito así yo tengo usted yo de chavadita jajaja no hay vamos a caramar así que charro churro no este el hielo ahora no no va a poder estar a ver cuándo Se fue para México A ver, con la Mimi Lo vino a traer la Mimi No, el hielo, pues si no ponemos Basimomba Ahorita estaba en medio enfermón Bueno, así me reportó a mí que estaba enfermo Que estaba con la nuca torcida Que le duele la nuca Y que no sé qué onda, que no sé qué onda tiene Entonces me dijo que no iba a poder venir ahora Vamos a ver qué onda en las grabaciones estas que vienen Más adelante, tal vez estaba y se pone uva O qué onda Pero sí que ni Dios lo quiera que el hielo vaya a agarrar una zumba Porque se nos va Ahí lo perdemos Sí, porque Difícil, qué tonto Pero el Mesa la vez pasada Se echó como unos dos calis Yo no he fijado algo del hielo y eso es bien raro Porque por lo menos nosotros tenemos un primo Que él era abuelo ¿El hermano de él? No, el de qué, la coca Y él era abuelo y todo Y él dejó de tomar y él si se fija así Le gusta andar en medio de los bolos, andar jodiendo y todo El Mesa también, el hielo no le gusta salir Cuando no sale a tomar Pero porque es que el hielo sabe que hay Ajá, es que el gana que da porque el titón Y no está, le jala el guar Ajá Ahí anda con los bolitos de los que toman alcohol Este, este, el meco y nada Este, el otro, el brujo Ajá Ahí anda en medio de ellos, él se los prepara y todo La coca me deja de ir a comer Con los bolos y en medio de todos ahí Y yo no, tío No le gusta andar en medio No, y yo lo que, el Mesa Él como ya sabe también lo que es eso Y toda la cosa Yo me he fijado de que él Digamos, si hay varios tomando Y se quedan unos dos, tres Que ya no aguantan Él, digamos que siempre le sigue jalando el licor Le dan la plata a él, él la va a traer y toda la cosa Y hasta lo sirve y así Y si se queda alguien tirado Ahí se queda cuidándolo Hasta que se levanta Buen trabajo, tío Ajá, no, pero que él también hacía Así pasaba que él la vez cuando caía Ajá Eso le hacían Eso tienen que hacer ellos cuidando a mi amiga Porque yo, fracaso Dicen de que eso es pecado y todo Ay, disculpa ayer lo que yo voy a contar No es el problema que lo cuente yo ¿El qué es pecado? Es que igual ¿Usted no se levanta en la antigua? No, no sé Es que no sé Pues sí, tiene que tener relaciones con alguien De la misma gente Dicen que es pecado Ajá Y dice que no había un vato que quedó tirado Ya, dobló, ¿sé? Y llegó un baboso que le gustaba Que lo aliñaran Y dice que viene y se levantó Y se sentó y empezó a sentar Y dice que le petó el baboso Y dice que le dijo Perdóname, Dios mío Y después solo vino a sentar Ajá Yo no le metí a pecado Ajá, pues sí Ajá Ajá Yo ya me lo comí todo Le dijo Y hoy con Tito ya murió la flor Ajá Pero es que usted con el mesa Con el titón Usted era bastante así Entradona Cuando él andaba en días de Carrera artística también Andaba en gira pues Ajá ¿Para que sí? Porque oye O sí, todavía no Con titón Con titón Y no usted decía que sí No, pues sí De amigo siempre Oye No, claro No, por eso Y no usted Va que en video Dijo una vez, Wancho No, por eso Porque no De eso no Y no cuando Ah, no, pero no sé Ya no tomaba Cuando estábamos trabajando En la casa suya Que estábamos hablando Tierra y escarpando Y toda la onda Y no ahí andaba De atenta Ajá Y que sí quería fresquito Que no sé qué onda Así dicen que Dos cuartas libres Miren los dedos Ya se imaginarán por allá Acá el rozón Que andaba por aquí No es nada No es nada Como la va a dejar Desgarrada Y saben que un día Jalió tío Ramberto Medianoche Y tienen que dijo Que el guachá Que era Y que dicen que el Mela Estaba parado Con la tercera pata Jajajaja Y con la tercera pata Ahí comiendo yoga Y que también Máñe Se lo está haciendo Ya no lo imagino Que tiene lo que va a hacer Ay, ay Es que no Eso es engañoso Bueno, ahí sí No sé Esos trates Y no me lo sé Miren chula No, bien Bueno Entonces Ahora Pues sí Estamos en pleno En pleno Invierno Estamos Pero Ahora Si vieron el video Que Beto hizo Bueno Yo Porque ustedes Son grandes Así Hemos andado arreglando Las calles Porque las calles Están Ah, sin paja Las calles Porque las calles Que van a arreglar Que vieron En bastantes videos De otros canales Porque bastantes canales Van a arreglar Del naranjo Del servillo Para el naranjo Van a pavimentar Nosotros hemos andado Al lado de la calle Aquí para abajo Es que está Allá abajo Estuvo un hoyo Estuvo un cochinero Seña el video Pues No usted lo anda ahí Pues ¿Quién anda en internet? Ustedes no lo han entrado ahí No está en Facebook Pero la chinchas Lo puso Facebook Ya puso Los videos Vamos a ver Vamos a ver Ah, pues Si hemos andado arreglando La calle Porque allá abajo Se partió la calle Así Damos piedras Gracias al amigo Nati A ver cómo se llama Nati Ah, Oscar Se llama Nati Nos vimos con bastantes Camaradas Aquí al cantón Echándole piedras Al carro de él Ahí pone el chile Calín ¿Qué tal? Y luego Así están las calles Aquí Charro ¿Quién es la calle? ¿Quién es la media calle? Uy 15% Ya se asustó El brujo Buena pincena ¿Y ahí que habíamos echado piedras bastante? Ahí está la calle Charro ¿Y no es la mañana Es que se metió un carro Ayer Se metió un carro Ayer Que no podía salir No conozco la corriente Sí, están bien Sí, están jodidonas Tal vez le llegan Así como ha dejado el invierno Ahorita Las calles No conozco la nochecita Este es aquí abajo de la calle La de arriba No No De aquí abajo de la calle No No Que cochinero Pero en las fotos No logra apreciar bien La belleza Este se ve que estaba Si le echábamos piedras y balastres Si está bastante Y le fuimos a echar allí bastante Aunque nosotros dijimos Que le echábamos balastres Pero si le iba a arrastrar Pero al menos con la piedra Tal vez no se la llevaba Porque si no le echábamos Iba a ir Yo vengo Para la correntada Y para lavar Pero a ver Que onda Porque mire Como está otra vez Si es que ahorita Están cayendo Unos bombazos De agua Y yo Es que mi acuerdo Tengo yo 18 años De haber nacido Tengo 15 Bien 15 15 Gracias por haber 15 años Desde los 6 años Yo ya Agarre el tino Un poquito Porque de los 6 para abajo Andan perdidos En el tino De los 6 para arriba De los 6 para los 15 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? De los 9 años De los 9 años De los 9 años Que tengo yo De nadar con el tino Bien cabal Primero aguaje Que he caído Como el que he caído Como el que he caído Como el que he caído Ayer Yo nunca he visto Aguajes como ese Es que no eran gotas Ya Eran ver Gotas Y grandes Por cierto No puede ser Porque la vez pasada Que se llenó La fosa de agua Que no se llenó Porque le metió agua Llovió pero no lluvo tanto Llovió Esa vez lluvió bastante Pero es que no lluvió Que dilató Y ayer lluvió Unas dos horas Que llueva Pero Así la gota Yo vi que no estaba en el río Me caí una gota en el lomo Me ha rabadeado El hielo le dio la nuca Y no por eso Porque la gota le caí en el lomo El hielo No lo que me caí en el lomo No lo que pasa Ayer Si fue bastante duración Pero Y lo que sentía más perro Eran los rayazos Que flego Yo iba a ir a ver el río Yo iba a ver Iba a salir Cuando estaba Como amistad Haber llovido bastante Pero no quería salir por eso Por los rayos Yo le iba a decir Yo le iba a decir a usted Pero como estaba con la Ahí arriba estaba con la niña Kenny le mandó un mensaje Dios A la tina A la tina me inflaba Que iba de gritarle Allá de naranja Y ahí estaba Y pues si no enfrente Con su vestidito rojo Pero que nada Iba de gritarle Gritarle Y la tina Y bien encampante Y cree que Y ni mi mami no No es que No por eso Cuando estaba viendo rezo Y tronaba el río Para abajo Y güey Y dije Que era tan grande Que iba Que ya no iba para abajo Viendo que para arriba Agarró Y después que trepó Volvió a bajar Ese río Haber estado original Para ir a grabarlo Porque se miraba Que ya había llegado A altura de puente Y ahí está Esa onda Sí está onda Si está alta Y ahí Se salió a la calle Y no pudo pasar El video que Ajá El video que usted mandó Ahí el grupo La cancha Cómo estaba La de la delicia Un solo Forro de agua Vaya video Y me lo mandó Cuando venía a la escuela Dice que es ahora Todavía estaba Digamos que estaba Suave para pasar Porque lo hubiera pasar Ese carrito Porque un carrito sencillo era O sea que la mera hora Ya no Cuando ella pasó Tú bien no hubiera bajado Todavía la mera creciente Por eso le digo Entonces ella pasó Antes de todo El diluvio Sí Ya había llovido Pero empezaba A rebajar Cuando llegó ahí Ya no logró pasar Ni los carros No en qué Ellos regresaron Yo supongo que También donde Si venían Digamos de arriba Para abajo Yo supongo Que no han de haber Podido pasar Allá por donde El pollo Onde se sale Aquella quebrada A la coca Que arriba Del capote Le puso el agua Y que se abrigió Y cuando Se lo echó Allí Yo no Así de si no Me lo tiro Porque Yo la vez pasada Me lo tiré Pero así estaba Algo bajito Pero imagino Se sale Y agarra Toda la calle Es que Que mortaldad De agua Esa onda aquí De la barra Mandaron Ahí ponen unos videos En Facebook Que hay una Bicha bien transmitido Y unos bichos Y ya Mira a mí Que el puentecito Me pasamos las motos No se lo he llevado Ahí está el puente Como si nada Lo que pasa Que como ese Es como Ahí como desplayado No y como no está Como así Como bien Socado pues Entonces solo Sangarrella Para ir por acá Y no Allá abajo saliendo Siempre en el mismo río Pero ellos en Antonio abajo Está un puente Que está algo alto Usted ya lo ha visto Ya estamos altos Quedamos en este Pero cual dice usted pues Cuando uno va para allá Para el lado del quebracho Por la de San Antonio abajo Pero es uno así como este Que está ahí De Amaca No yo Si es que han hecho dos Están uno pasando Ahí por el cielo de Julio Que es del río San Antonio abajo Y este el otro pasando Este río Y de aquí de acá Llegando a la posa del dique Usted nunca ha pasado por ahí Bien pero ese puente No me acuerdo Vaya para uno así La quebradita Mira como calle Para arriba Acá es del río Vaya bajito Lo han hecho Y está como el alto Ya hay Y si quiere Se lo llevó Este río Pero porque De abajo Va más grande Ah pero Tanta quebrada Que se le une Para acá Que chiquitillo Lico parece que Puso unos estados También Como iba De cholo Y el primo Nosotros ahí Estaban como Se quedaba ¿Quién? Algo 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 No Sin paja Yo si sentí Esa onda Si la sentí feia Yo pensé Que paja Porque es algo Pajero Porque cuando yo salí Él venía para arriba Así venía Todavía Pues sin ahí Y me dijo Así Yo le voy a contar Como él Me dijo Lo primero Que me dijo Culero Que paja Ahí arriba Está un dios Venga Venga A ver Estoy vivo De mi lado Aquí Me cayó No si Que no es paja Yo no le creía Y viendo el video Yo cuando usted Va para abajo Viense Mira el pilar Que no No está Quebrado Y cuando venía Para arriba Era un hoyo Y yo Yo medio Me asusté Yo como Como que perdía El tino Porque yo ya Venía algo Asustado Porque como Cuando iba para abajo Acá Si está Pablo Bombazo Pablo Los bombazos Entonces yo venía Algo así Como pensativo Ya Entonces Ajá Entonces cuando Yo venía grabando Así para arriba Y como se hizo Un solo luzazo Entonces yo volteé A ver para el lado De allá Y no vi Que fuera ahí Pero medio Se venía Pero Como Lodo Yo venía así Me dijo Así Que paja la onda Otro Dos paja Le pegó Yo me dijo Que hazme Pues si No a la par Le cayó Pero había sido Como esquir Le había sido Rayo Cabal Si Porque agarró Una rama Que estaba ahí Bien Hay unas ramas Que están ahí Pero yo una media Grabadita Le pegué Y vámonos Uy 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 Metámonos Porque el agua Se viene Que él metió La mano Ahí Me hubiera quedado Loco Dije que metió La mano Caliente Me sentía El ojo Que había hecho Ahí Ajá Y no No ahí quedó Pero Qué rayazo Más paloma Que cayó Si es que yo Cuando O sea Yo Cuando llegué Al cruce Y toda la onda Ahí Caían los bombazos Así Yo andaba Así Medio Aflegidón Pero Ese pasito Ahí para acá Lo sentí Tan re largo Yo ya sentí El pejucazo La maca Estaba dormido Pero Y me despertó Ese tronillo Me despertó Entonces Me levanté Para abajo A ver también ¿Y fue usted después? Pues si no Yo mismo me dijo Si viste acá Voy a ir para la casa Que yo quiero salir Acabo de pasar Ahí para arriba Y yo venía grabando A ver si me lo había grabado Y acá 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 Pasada que estábamos grabando aquí En la noche Y ahí se fue Al ratito Y al verga Y acá 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 Que déjame Y acá Y acá Y acá Y acá Es que en la noche Unión de más perro Porque el gran focazo Y acá 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 la rampla del río San Salivá también la llevó esta de aquí donde está Nebro se ve que le ha pegado una gran arrastrada también la pegó en qué gran pedazo de llevó, de culo de palo y ya estaba en Nuevojona sí, sí está en Nuevojona a bastantes lugares, por lo menos en ese lugar en Cuayapa decía allí no se dice Cuayapa pero en Sonsonate según él una casa de dos de la botón y el no de agua así y no usted dijo que ahí en la casa suya por el lado de atrás dice que iba entrando allá o como? allí le pela la cara no, no llega la creciente aquí esta basura no se la lleva no, si no hasta la leña le llevó porque estaba ahí la parva así de... hasta aquí no llega nunca hubiera visto una creciente así de grande que llegara hasta allí que si no se pone viva ya le lleva hasta el cuartito y ahí iba a tocar nuevo no hay tanto peligro que lo lleve sí, pero aquí digamos así como en parte de aquí no se ven así como tantos este... ajá porque aquí lo único que crece son los ríos que se ponen perros y así pero no hay como... digamos como en la ciudad se ven como que se hunden pedazos de calle se des... todo pavimento ajá o se... o sea yo voy a echar algunos videos que toda digamos como altura como de un metro así toda el agua dentro y... si se ve ahí los carros de arrastra y toda la onda hay que ir a calarlo hay que ir a calarlo jajaja ajá por eso le digo o sea como todo pavimento y todo plan todo plan hasta llevar la playa dijo que él entonces este... como que... a ver que uva tal vez está para las alcantarillas y toda la onda pero como se vea si se pone bien hay esta onda aquí de naranjo que es algo todavía pues si va... es un poquito más... más pueblo que aquí o sea porque ahí es más... todo... más pavimento y toda la onda si... yo creo que así como ayer agarraba un cristiano con una... ajá... una moto lo arrastra ajá porque... el río creció va a quedar crecido el río ahorita ya y no había no entiendes que llovió si no yo... yo me acuerdo que yo le dije que... pues no se va pero que llovía que... tronaba algo feo el río y... no había llovido el río y la coca estaba en la moto al otro lado del río con el pulpo ahí en el puertecito ese y cuando veníamos para arriba el río ya iba bastante crecido verdad y la coca se cava al otro lado no tengo algo saco le digo huevo me lleva fuerza me dijo no hombre pasate le digo y se tiró el bicho del gas el bicho del gas estaba ahí le digo dale por aquí tirate le digo y se tiró el bicho ahí por el lado digamos por aquí tiró el bicho aquí abajo vas a salir ya se lo llevaron el río si yo oía que tronaba y yo dije que viene el agua o que... si la coca de gentieta un poco grande ya sabe pero si... o sea... bueno así como aquí a mi me decía que no se pone muy pero los cristianos estos de la... de la ciudad y toda la cosa porque se ve que... uno no... uno no ve unos deslaves que se ven en la ciudad que... y todas las cosas así y te mandaron saludos no de verdad la amiga Fanny Fanny Grola saludito chula jajajajaj que te saludara que te saludara dice pelas saludos va que pelas saludos a los años claro la saludos o no como estas va que la saludos aquel día bravo que ayer que no le hayas saludado saludos Fanny Grola Charro Churro entonces Charro Churro vamos a ver el próximo video